Toda la gente en La Habana Que le gusta manejar Cuando salen de paseo Quieren el túnel cruzar No sé por qué Y yo conozco un muchacho Que maneja un maquino Que les dice a las chiquitas Vamos al túnel, mi amor El carro que escasa pollos Y yo conozco un maquino 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 Y yo conozco un maquino